Seguimos en desayunos informales, ya hubo una parte de la entrevista que lamentablemente para ustedes no salió al aire, ahora vamos con la parte que sí sale al aire. Vamos a plantear preguntas parecidas. Lo anunciamos al inicio, el próximo 5 en una semana, la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género de la Cámara de Senadores va a tratar en forma grave y urgente el proyecto de ley de participación política paritaria, un proyecto de ley que presentó la senadora nacionalista Gloria Rodríguez en el año 2021. Bueno, para hablar sobre este proyecto, también sobre algunas resistencias que ha tenido la interna de la coalición que ya recibimos en nuestra mesa a la senadora Gloria Rodríguez. Bienvenida, muchísimas gracias por estar una vez más acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, realmente es un gusto estar nuevamente en desayunos informales y tratando un tema que hoy ya está instalado en nuestra sociedad y que ya está instalado en nuestro país, que es la paridad. Sin duda, lo que llama un poco la atención sí es por qué después de dos años que está, ahora se elige tratarlo como grave y urgente. ¿Qué cambió? No, no cambió nada. Nosotros consideramos que es un proyecto, como todo proyecto, toda reforma tiene ciertas resistencias. Y este proyecto, nuestra intención, y considero que lo logramos, es darle la participación. Todo el que quiso opinar, que quiso analizar el proyecto, fue invitado a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, organizaciones civiles, organismos del Estado, todos opinaron, porque era un proyecto de todos. Acá lo presentó la senadora Gloria Rodríguez, es cierto. Pero yo siempre digo, no es que la senadora Gloria Rodríguez se despertó iluminada y dijo, voy por la paridad. No. Este es un proceso que se viene dando de muchísimos años. Que empezó con la ley de cuotas, ¿no? Se comenzó con la ley de cuotas, la ley actual vigente. No se pasa atrás, porque sigue con la habilitación en la que vote la mujer, ¿no? Bueno, la ley, ahí está. No, 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 pero dejame terminar. De alguna forma tiene que ver, porque eso habilita también a que después la mujer pueda ser elegida. Dejame terminar, porque quiero terminar el razonamiento. Que comenzó con la ley, llamada ley de cuotas, que dio lo que tenía que dar, porque dio lo que tenía que dar, fue un avance, pero se ha utilizado toda la ingeniería electoral para no cumplir con ella. Y ahora estamos con la paridad. ¿Y por qué digo que esto no fue algo de la senadora Gloria Rodríguez? No, porque en el periodo pasado se trató en comisión de diputados, en el gobierno del Frente Amplio. Y no avanzó, no se consiguieron los votos en comisión. ¿Yo lo iba a apoyar? Por supuesto que sí. Y no dieron los votos. Entonces hoy, en este gobierno de coalición republicana y como senadora del Partido Nacional y convencida de la necesidad de un proyecto de ley de esta envergadura, de este tipo, lo presenté, lo firmé yo. Por eso siempre digo, esto no es un proyecto del Partido Nacional. Tiene mi firma. Yo no le pedía a mis compañeros, no comprometía a nadie. Cuando lo ingresamos a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, lo manifestamos. Esto es un proyecto de todos. Es un proyecto de todos. Y a la prueba está que en comisión lo apoya el Partido Nacional, lo apoya el Partido Colorado y lo apoya el Frente Amplio. ¿Dónde se ubican las resistencias? En comisión, ¿no? Claro, fuera de comisión ya ahí la cosa cambia, en el Partido Nacional por lo menos. Ah, por supuesto que sí. Lo venimos negociando, lo venimos hablando. ¿Dónde se ubican las resistencias a este proyecto que recién hacía referencia? Algunos compañeros y compañeras que han sido públicas, han manifestado de forma pública, que no lo acompañan. Y eso es lo rico de nuestra democracia. Siempre digo, cuando podemos hablar con libertad y manifestar que no estamos conformes y tener los argumentos y que la discusión es una discusión elevada y no entramos en la chicana, porque muchas veces se trata de chicanear el proyecto o a la propia persona que lo presenta para desviar la atención, porque muchas veces se busca marear y desviar la atención, está bueno cuando tenemos que lograr convencer al otro. Y, ¿saben? Nosotros estamos bastante satisfechos como venimos avanzando, porque determinados actores políticos, referentes políticos, que se oponían de una forma férrea, total, no voy en contra, hoy hablan, hoy hablan de fórmulas paritarias, otros dicen, bueno, yo, cambiaron el discurso, ya cambiaron el discurso, dicen, bueno, yo estoy con la paridad, pero no con las cuotas, pero no van a votar igual. Pero ya no se atreven a decir que no están apoyando la paridad, porque la paridad tiene el apoyo prácticamente de la mitad en una encuesta que realizó NU Mujeres, prácticamente de la mitad de las personas adultas han manifestado que están de acuerdo con la paridad y el 64% está diciendo que necesitan la necesidad de más mujeres en el Parlamento. Entonces, obviamente, ya no se dice, no quiero la paridad. Entiendo a dónde apunta, de que más allá de si el proyecto sale o no sale, ya hay un avance cultural y político en torno al tema que no es menor y que es importante destacarlo. Ya está instalado la paridad. Y comparto esa apreciación. Ahora, yendo directamente al proyecto, porque el proyecto sale o no sale, lo que está instalado antes de saber si los votos se llegan o no se llegan es la discusión de cuántos votos hay que llegar, porque hay dos interpretaciones respecto a si se necesita una mayoría simple o una mayoría especial, esto por el artículo 77 de la Constitución, que dice que toda modificación o interpretación, perdón, voy de nuevo, toda nueva ley de registro cívico o de elecciones, así como toda modificación o interpretación de las vigentes, requerirá dos tercios de voto del total de los componentes de cada Cámara. Esta mayoría especial regirá solo para las garantías del sufragio y elección, composición, funciones y procedimientos de la Corte Electoral y corporaciones electorales, sigue el artículo, pero lo central es eso. Hay quienes entienden que por la lectura de este artículo se requieren dos tercios y hay quienes entienden que no, que el tipo de artículos que requerirían mayorías especiales es muy acotado y que entonces la gran mayoría del proyecto podría salir con mayorías simples. ¿Su visión cuál es? No, la División de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores ha manifestado, hizo un informe de que con mayorías simples, ¿verdad? Pero más allá de mayorías simples o dos tercios... No es menor, porque de ahí podría... Podría estar, podría estar, pero más... O sea, hoy se precisan 16 votos en el Senado para una mayoría simple, están los 13 del Frente Apleo... ¿Sabe una cosa? Yo considero que vamos a lograr... ¿Dos tercios? Vamos a lograr... ¿Dónde están? Porque le acabo de decir que ya los actores están cambiando sus discursos porque la paridad ya está instalada. Pero está instalada más en la... La paridad es una necesidad. Sí, de acuerdo, pero está instalada más en las sensaciones, la cabeza. Claro. A la hora de dar el voto... ¿Pero qué sucede? Usted misma dijo que algunos hablaban a favor, pero no votaban. Claro, pero lo van a votar. Es el caso de Bandini, por ejemplo. ¿Por qué sucede? ¿Qué sucede? Yo siempre digo que la sociedad, la ciudadanía, la sociedad... Yo a veces digo las calles, por eso digo las calles. Ahí no están las resistencias. Pero no votan las calles. Bueno, pero es la voz. Y nosotros los políticos, ¿a quién escuchamos? Bueno. ¿A quién nos escuchamos nosotros los políticos? Todos los políticos. Bueno, entonces, entonces, es decir, que no creo que los legisladores, legisladores y legisladoras, se pierdan la oportunidad de poner a Uruguay, como siempre ha sido, en vanguardia en los derechos políticos de las mujeres. Porque fuimos ejemplos y nos hemos quedado. Hoy estamos en el lugar 96. Pero yo estoy entendiendo mal o algunos dirigentes políticos actuarían por convicción o por oportunismo, porque ve que la población, de acuerdo a algunos estudios, como el de ONU Mujeres, muestran que 7 de cada 10 apoya que haya más mujeres en el Parlamento, por ejemplo. Bueno. ¿Hay un rédito electoral que se podría conseguir por ese lado o hay una convicción categórica de que verdaderamente el Uruguay tiene que caminar Yo espero que todos los que levanten sus manos lo hagan por convicción. Lo hagan por convicción. Nosotros nos hemos destacado a nivel país por nuestras convicciones y por la defensa de los derechos de todos y las oportunidades. Ustedes me pueden decir, bueno, está en la Constitución, reza que somos todos iguales ante la ley. Sí es cierto, ¿cómo no? Es cierto y apoyo. Pero, ¿saben? No todos tenemos las mismas oportunidades. A la Constitución hay que ayudarle, hay que darle ese empujo. Esa es su convicción. Hay que darle ese empujo. La pregunta es, ¿cuántos votos tienen más o menos asegurados? Había una nota hace unos días del diario El País que hablaba, está toda la bancada de Frente Amplio, son 13 votos, está su voto, 14, está el de la vicepresidenta Beatriz Argimon, que también le quería dar prioridad al tema, está en 15 y manejaba también la posibilidad de que la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, votara, 16. Carmen Sanguinetti ya lo dijo públicamente, ella lo va a apoyar. Perfecto, ahí está los 16, ahí está la mayoría simple. Ahí está, y estamos hablando con el senador Sartori, nosotros hablamos con la mamá del senador Sartori, que dijo que si ella está en sala lo va a votar. La señora Piñeiro. Sí, lo va a votar. Venimos hablando, nosotros nos reunimos con los senadores de la bancada de Sumar, que también debo dejar muy claro de que el apoyo que le ha brindado la candidata Laura Raffo a este proyecto. Ahí sería Luis Alberto Geber. Y hablamos con el senador Geber y el senador Camus, el senador Geber es un defensor de la ley de cuotas, porque él considera que la ley de cuotas está dando lo que está bien y que no tenemos por qué modificar. El senador Geber se para en la ley de cuotas y no en la paridad, y no en la paridad. Y el senador Camus nos ha manifestado de modificar, pero los tiempos, nosotros tuvimos mucho, ya pasaron tres años prácticamente de que presentamos este proyecto, él nos dice de modificar la ley actual vigente, a lo cual ya no dan los tiempos. O sea, que haya ido votos que no. Esos fueron los que manifestaron. Vuelvo, ahí tiene 17 votos. No sé cómo se lauda esta discusión interpretativa respecto a si se necesita una mayoría especial o una mayoría simple, porque usted mencionaba el informe de la División de Estudios Legislativos y lo que plantea el informe de la División de Estudios Legislativos es que hay dos interpretaciones. Eso lo dice el estudio. Hay una que es más restrictiva y hay otra que es un poco más amplia. Dice que en general la más restrictiva iría por el lado de que la mayoría de los artículos se necesita una mayoría simple. En general se utiliza la más restrictiva, pero dice la más garantista sería que se vaya con una mayoría especial. Y no lauda esa discusión. Hay tres artículos en los que plantea que debería haber dos tercios de los votos. Nosotros acá estamos trabajando para sacarla con la mayor cantidad de votos y yo apuesto que vamos a conseguir los votos. Yo apuesto que lo vamos a conseguir. ¿Cuánto está dispuesto a apostar? No, no, no. Para saber el grado de convicción que tiene. Estoy total, apuesto que sí, porque la paridad ya está instalada en nuestra sociedad y a medida que voy escuchando los discursos, porque no podemos... Ya lo dijo eso, pero... Un discurso para la tribuna y después cuando llega la resistencia en el Parlamento, no lo creo. Yo creo que el Parlamento lo que quieren nuestros legisladores es realmente ubicar al país como siempre ha sido, porque ahora venimos muy estancados, muy estancados, a la vanguardia. La vanguardia, que así tiene que ser. Porque también debo de aclarar, y lo vengo diciendo, esto no es un proyecto de ley para las mujeres. Porque dicen, el proyecto de ley de paridad para las mujeres, de ninguna manera, este proyecto de ley se va a aplicar de igual forma para los varones. Si el sexo subrepresentado es el varón, se va a aplicar al varón. No podemos entrar en casillar que es un proyecto de ley para las mujeres. No está bueno que se diga, no es así. El 8 de marzo hablábamos acá con distintas referentes en cuestiones vinculadas a las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad. Y charlando con la politóloga Victoria Gadea, uno de los temas de los que hablábamos era justamente lo que implica que las mujeres tengan acceso a más lugares de decisión que necesariamente hace que algunos hombres pierdan ese lugar. Porque, digamos, están casi todos los lugares tomados en su mayoría por varones cuando hay una cuota o una paridad. Lo que implica directamente es que algunos varones pierdan poder. Y eso no es fácil de aceptar en general. ¿Le parece que ahí está la mayor resistencia? Sí, es un cambio cultural. Nosotros no nos podemos olvidar que no hace tantos años que las mujeres no votábamos. ¿Y cuántos? ¡Ay, las mujeres van a votar! ¡Por Dios! Perdemos lugar. ¿Ahora cómo? ¿Mujeres ocupando lugares? Hoy para nosotras y nosotros todos es natural. Las mujeres votamos y hoy estamos votando y es algo natural. Hoy no existe una resistencia del voto femenino. ¿Existió? ¿Cómo no? El del 38 es la primera vez que votan, el del 42 es la primera vez que acceden al Parlamento. Pero ¿cómo? Hay resistencias culturales en el tema de la paridad y se dice que es para las mujeres y no es así. Hay resistencias culturales en diferentes ámbitos y no lo podemos negar. Somos un país que le cuesta avanzar y aceptar determinados cambios. Bueno, pero indudablemente presentar un nuevo paradigma implica sacudir lógicas de poder y van a tener que caer unos para que vengan otros, otras en este caso. Y esto genera una resistencia. Hay que atreverse. ¿Hay que atreverse? Hay que atreverse. Yo me atrevo cuando estoy convencida y por convicción lo hago, me atrevo. Y tengo la suerte, la felicidad, no sé cómo calificarlo, de que estoy en un partido en el cual lo puedo hacer. En un sector que no me pone limpio. Cuando hizo el recuento de votos posibles, no nombró a dos senadoras del Partido Nacional, Carmen Asiaini y Graciela Bianchi. Sí, yo con Carmen estuve en una charla y Carmen en sí no se definió. De Graciela Bianchi todos sabemos perfectamente que no lo va a acompañar. Ya sabemos perfectamente, no voy a entrar en detalle. Perdí la sonrisa, Gloria Rodríguez. No, no, no perdí la sonrisa, de ninguna manera. Mira, yo con Graciela Bianchi tengo como compañera de partido, tengo buena relación. Sé que no lo va a votar, hay legisladores que lo han manifestado, que no lo van a votar. Pero usted dice que tengo la fortuna de estar en un partido de hombres y mujeres libres que no me imponen nada y me permiten esto, pero justamente es el partido que no va a dar los votos para que esto salga. Con los votos del Frente Amplio y los votos de la bancada del Partido Nacional saldría. Ahí tenemos la diferencia de ese partido de hombres y mujeres libres que lo podemos hacer. Porque cuando no tenemos, nos quedamos calladitos la boca con ganas de hacer cosas, pero el partido no me lo permite. Este partido me lo permite. De las designaciones directas, ¿qué opinión tiene? Si es de confianza, los cargos de confianza, sí. Yo estoy de acuerdo con los cargos de confianza porque si yo soy un jerarca me tengo que rodear de gente. Pero no me refiero justamente a los cargos de particular confianza, o sea, a los jerarcas en general, a los ingresos por directos. Porque es la discusión que está planteada en las intendencias. Está planteada y recién escuchando atentamente acá al actual intendente de Canelones. Lo escuché defender para un lado y para otro, ¿no? Porque nunca queda claro en qué vereda estamos, ¿viste? Ponemos un sombrero y nos sacamos un sombrero y nos colocamos el otro, ¿verdad? Entiendo acá qué luge. Este, bueno, o sea, pero las designaciones directas, directas, no son buenas. No. Esto de que designo al barrer de forma directa, no. Pero el Partido Nacional no va a votar el proyecto de Adrián Peña, del senador Colorado, que plantea justamente regular esos ingresos para las intendencias municipales. Claro, pero son realidades muy diferentes las del interior, profundo. Porque a veces no conocemos lo que es la realidad. Pero dijo que no estaba de acuerdo en general, no dijo que... De designaciones directas, no. Pero a veces le das una changa, en la intendencia da una changa a un vecino de Cerro Largo por tres meses que sabés que está necesitando. Claro, el problema es si ese vecino, si hay dos vecinos y hay uno que es amigo mío y otro que no. Y después, por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado, igual estás metiendo por la ventana, estos que están metiendo por la ventana a los amigos, con... Pero un proyecto como el que presenta el senador Adrián Peña, ¿no va en ese sentido? No, no va. ¿No? ¿Regulando los concursos, limitando las designaciones directas en las intendencias? Yo no lo voy a acompañar. Yo no lo voy a acompañar a ese proyecto porque considero que lo tendríamos que trabajar mejor, tienen que ser más claros y hay realidades que deben de ser contempladas. O sea, que hay veces que sí está bien, que ingresen por la ventana. Yo no hablo... Hay realidades en el interior profundo, profundo, que muchas veces el intendente conoce a aquel vecino que la está pasando mal y le dice, le voy a dar una changa por tres meses. Pero no es un problema si lo conoce porque de repente... Le voy a dar una changa porque es ese trato directo. Yo no hablo de militancia. Pero... Son dos cosas diferentes. Pero no pasa, ¿no? Se presta. Ah, bueno, se presta. Bueno, hablamos de... Por el grado de discrecionalidad que tiene el sistema, digamos, porque quedan manos de la persona que lo aplica como quiera, digamos. Lo van a hacer igual. Porque lo hacen igual. Usted dice que... No hay forma de ir contra eso. Pero lo hacen igual. Lo meten por la ventana. Lo hacen igual. Y aquellos que se rasgan las vestidas, lo hacen igual. Lo hacen igual y tenemos los casos. Las denuncias que se han hecho en Canelones y todo. Hay denuncias y pasa y sucede. Pasan todas las intendencias. Después llegan las campañas y para ese discurso para la tribuna nos ponemos, no, esto es así. Y cuando me toca a mí digo, no, yo no lo hago. Era de confianza, lo necesitaba. Lo hiciste, hermano, lo hiciste y ya está. Yo no voy a acompañar el proyecto. Considero que hay que mejorarlo, hay que trabajarlo. ¿Pero mejorarlo en qué sentido? Hay que mejorarlo, hay que afinarlo un poco más. Hay que afinarlo un poco más. Nosotros no lo vamos... El senador Botana estaba trabajando también en ese tema, que es un conocedor de lo que es la... Las intendencias, el funcionamiento de las intendencias. Las intendencias, las intendencias, las alcaldías, el Uruguay profundo, las necesidades. Acá estamos mirando con otros ojos. Que nosotros no trabajamos y no gobernamos en clave electoral, que es lo que estos últimos meses se está haciendo. Me gustaría volver un momentito al proyecto por el cual la invitamos, porque estábamos hablando justamente de los votos y de qué va a pasar con este proyecto de paridad. Y una de las legisladoras que habló de este tema fue la colorada María Eugenia Rosselló, que decía que está de acuerdo con el proyecto, pero que en su partido, por ejemplo, no sabe si habría mujeres suficientes para cumplir con la ley de paridad, que podría ser un problema. Bueno, yo acá no voy a discrepar con la diputada, porque esto ya lo he escuchado, no solo de boca de la diputada, sino de otros actores. Cuando a nosotros nos dicen que no hay mujeres, realmente a mí me genera tristeza, porque mujeres preparadas y empoderadas, hay muchísimas. Sin duda, quizá no militando dentro de un partido. Muchísimas. Mujeres preparadas, empoderadas y líderes. Hay muchísimas. No se nos permite liderar. Esa es la respuesta. No se nos permite liderar. Entonces esta sería la forma. Para ustedes. Es la forma de entrar dentro de los... La oportunidad, porque acá no es el hecho de entrar, ah, porque somos mujeres vamos a llenar un casillero. Es ofensivo. Cuando decimos, bueno, hay que poner una mujer, eso es ofensivo. Por eso digo, mujeres empoderadas, mujeres preparadas, mujeres que están liderando. Esas son las mujeres que están pidiendo cancha. Esas son las mujeres que están pidiendo sus lugares. Hoy hablamos de los ámbitos legislativos, pero podemos hablar de los ámbitos periodísticos, en las empresas, en organismos internacionales, porque lo que tenemos son excepciones. Hoy tenemos una vicepresidenta electa en forma directa por primera vez. Es una excepción, Beatriz Argimon. Hoy tenemos una ministra de Economía. Por primera vez. Es una excepción esta ministra. Entonces no podemos agarrarnos en las excepciones. Tenemos que brindar más oportunidades. A mujeres capacitadas. Mujeres preparadas. Bueno, algo que se cuestiona siempre es eso, ¿no? Que a las mujeres se nos pide de alguna manera la capacitación que normalmente a los hombres... Estoy hablando de política puntualmente porque es un tema que se plantea ahí, ¿no? Cuando dicen, ah, la van a poner y si no está capacitada, y la pregunta que surge es, bueno, el hombre que estaba en ese lugar, ¿estaba capacitado? ¿Alguien se lo pregunta, por ejemplo? Para rendir un sobreexamen, ¿no? Sí, nosotros siempre estamos rindiendo exámenes, ¿verdad? Podrá, sabrá, te parece. Y tenemos que hacer el triple para obtener lo mismo. Porque si me decís, haces el triple y tenés un poquito más, no, tenemos que hacer el triple para obtener... Pero mirá, no nos consideramos víctimas. De ninguna manera, al contrario, somos nosotras las que por excepción estamos ocupando determinados lugares que tenemos que tratar de abrir ese camino para las que vienen. Porque nosotras, ya está, vamos a abrir para que otras tengan que transitar todas estas dificultades. Yo siempre digo que a nosotras tenemos que ser las supermarías. Mirá, mirá qué bárbara que es, la supermaría. Y después entra, yo no quiero dar nombres, porque el otro día di un nombre y dice, ay, dijo por fulanito. No, entonces tengo que decir, bueno, pues entra cualquier... Yo qué sé, cualquier pochito, cualquier... Entra y no se le pregunta... ¿Quién es cualquier pochito? No, porque a veces decís un nombre de una persona y consideran que estás mencionando, que lo decís por algún compañero y de ninguna manera. Cuando digo supermarías, porque es lo que no se siguen. Tenés que ser divino, tenés que tener una divinidad. Qué bien, che, mirá cómo puede, sabe, viste. Dijo pochito, se le está refiriendo a Caramés, ¿no? No, mi amigo Pochito, no, Pochito, no seas malo. Ahora, a propósito de eso, ¿cómo se hace? Porque, por ejemplo, de nuevo el senador Adrián Peña, pero por este proyecto, él decía hace unos días que esto mejora la situación de las mujeres, que están en política, probablemente en lo inmediato, pero no mejora la posición de las mujeres en general, porque esto no resuelve las causas por las que la mujer no accede, porque no tiene los tiempos, porque la sociedad le demanda tareas que no le demandan al hombre, las actividades se realizan en horarios no del todo proclives para que las mujeres puedan participar, la dependencia económica que impide que puedan dedicarle tiempo a la actividad política, etcétera, argumentaba Peña que... Está bueno lo que dice Peña, está muy bueno. Me encantan todos los argumentos de Peña, porque por ese lado vamos nosotros. Ahora, ¿cómo se hace justamente para promover esto? Con mujeres ocupando lugares de decisión. Pero sin que tengan que hacer el doble o el triple esfuerzo. Con mujeres lugares de decisión. Así como lo dijo la senadora Carmen Sanguinetti, una mujer nueva en política, dijo, esto no puede ser las reuniones a las 9 de la noche, yo no concurro más a reuniones a las 9 de la noche, hay que cambiar. Con mujeres, lo que dice, me encantan los argumentos. ¿Terminaron las reuniones a las 9 de la noche en el herrerismo? Estamos tratando de no llegar tan tarde. No, 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 pero tenemos una muy buena disciplina. El presidente de la calle Pobo habló de las decisiones que toman los asados. Pero lo dijo el presidente, lo dijo el presidente. Y no podemos... Pero miren que acá nosotros no estamos buscando culpables, es un tema cultural, que nadie se sienta ofendido, acaso es un tema cultural. Esto no nos puede dividir, al contrario, tenemos que buscar soluciones para esto. Y me encanta lo de Peña, porque justamente todo lo que él argumenta es lo que nos está sucediendo a las mujeres. Son los obstáculos que tenemos nosotros las mujeres para avanzar. Claro, mi pregunta es si no, al margen de la discusión de la paridad, no son necesarios otros tipos de políticas que incentiven o que justamente le saquen parte de este peso a las mujeres. Somos nosotras... El sistema de cuidados es un ejemplo de una política que se ha dejado mucho en los últimos tiempos. Somos nosotras las mujeres que tenemos que decidir por nosotras e ir modificando todos estos sistemas, ¿no? No podemos esperar que ya lo hagan otros. Por eso queremos estar. También tenemos que convencer que cuando nosotras queremos hacer algún tipo de cosas, sea en todo caso el varón el que se ocupe de otras, porque si no es imposible. Por eso tenemos que estar. Senadora Gloria Rodríguez, muchísimas gracias. Ay, gracias a ustedes. En la próxima les voy a venir a comentar que salió el proyecto de ley de paridad, que ya se convirtió en ley. ¿Este año? ¿Saldrá este año? Y vamos a tratar, ¿sí? No, me parece que no tiene la cabeza todavía cuáles son los senadores que le van a dar esos votos. Pero nunca lo tenés claro. Esto es política, es muy dinámico, es muy dinámico. Pero ya cambiaron el discurso, ¿eh? Ya cambiaron el discurso, avanzamos. Muchísimas gracias. Gracias, Gloria. Hacemos...